Ya lo denunciábamos en la mañana, esta no es una reforma de áreas y empresas estratégicas, es una reforma energética tóxica para establecer monopolios contaminantes e improductivos del Estado. Quieren que combustorios de Pemex produzcan energía eléctrica y con eso van a condenar a las nuevas generaciones. Lo que aprobaron le saldrá muy caro a la gente, caro para sus bolsillos, para sus familias, para la salud, para todas las personas. Las niñeces serán las más perjudicadas, le están clavando un clavo más a la muy vapuleada por ustedes justicia intergeneracional, Morena. Lo negaron todo el día, llamaron a las oposiciones mentirosas, prometieron que con esta reforma también se garantizaba el medio ambiente sano, pero los que mienten son ustedes. Iba a poner aquí el audio de la diputada Olga Sánchez Cordero hace rato diciendo que se comprometían a que el Estado tendrá la rectoría de la transición energética y de la descarbonización, pero no lo voy a hacer por respeto a ella, porque lo que le están haciendo a ella y le están haciendo a la presidenta Sheinbaum en este momento es escupirles en la cara en las promesas que le hicieron al país y no se los vamos a permitir, nunca más, nunca más van a utilizar a las mujeres. Se los decimos desde aquí a ustedes, misóginos de Morena y de aliados. Morena va a acabar, acaba de presentar esta reserva y quiere exentar entonces su responsabilidad de presentar resultados, indicadores y sobre todo lo que la gente está esperando, reducciones de costos y de contaminación. Más bien lo que ustedes van a hacer es quitarle la responsabilidad al Estado sobre el medio ambiente y la transición energética. Les digo algo, estaba escuchando con atención al diputado Monreal, que merece todo mi respeto, pero viene aquí a defender una reforma, una reserva indefendible, tan es así que la diputada que lo presentó no tuvo ni siquiera el valor de leer lo que estaban ustedes presentando, porque saben que está mal, saben que está mal. Ahora, si lo que quieren es que no tenga el Estado toda la responsabilidad, que sí se la están dando en la construcción de un monopolio, pero al pobrecito Estado no le quieren dar la responsabilidad del futuro del país, entonces por qué no queda como se leería de la siguiente manera, el Estado queda a cargo de la política y la estrategia de transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía con las que dispone la nación, etcétera. Esa sería una manera responsable de responderle al futuro, a la niñez, a las juventudes y al planeta deberían de sentirse avergonzados de lo que están haciendo ahora, no solamente van en contra de la Constitución, del primero constitucional, del cuarto constitucional, del derecho a la movilidad que requiere una política de transición energética, van en contra de Escazú, van en contra de París, van en contra de la COP, ustedes van a ser los responsables que este país no tenga futuro y tendrán que darle frente y ponerle cara al país en los siguientes años. Es cuanto.